El acto comercial se ha desarrollado con total normalidad, dicho por la Cámara Electoral Nacional. Ustedes saben que el acto electoral es responsabilidad de la justicia electoral. Nosotros como Ministerio del Interior actuamos en forma auxiliar de la justicia. Se constituyeron más de 83.000 mesas con 170.000 autoridades de mesa. No hubo ningún inconveniente. Hoy tenemos 17 provincias que ya tienen el escrutinio definitivo, que es el que tiene valor jurídico, que es el que lleva adelante la justicia electoral. La diferencia con el escrutinio provisorio que llevó adelante el Ministerio del Interior es de 0.4, 0.4. Y a su vez a favor de la fórmula Cristina Fernández de Kirchner, Amado, Boudou. Con una diferencia de quienes salieron segundo, de 8 millones de votos. Así que creo que no hay ningún fundamento. Por supuesto que hay una intencionalidad política de algunos medios de comunicación que nos tienen acostumbrados a la mentira, a la televisación de la información, a ocultarnos información. Y algunos dirigentes políticos que, más que representar ideas de sus partidos, representan estos intereses, nos parece que es también de una absoluta irresponsabilidad y una especulación absolutamente absurda querer cambiar el sistema electoral mientras se desarrolla un proceso electoral. Por eso nosotros planteamos la discusión de una reforma política con todos los partidos políticos con representación parlamentaria en julio del año 2009. Discutimos 6 meses y elaboramos un proyecto de ley que fue votado en diciembre del año 2009, que es el que estableció las pasos, entre otras cosas. Creo que es un tema que nosotros estamos abiertos a la discusión. No creo que sea mágica la boleta única ni el voto electrónico. Le hablo yo, que llevé tres experiencias en la provincia de Buenos Aires como ministro de Gobierno del voto electrónico. Pero nosotros estamos abiertos a todas las discusiones que contribuyen a mejorar el sistema político argentino, más allá que el sistema político argentino es fiable y es respetado en todo el mundo.